Bienvenidos al informativo de la Alcaldía de Pasto Información pública de interés La Secretaría de Gobierno de Pasto cumplió la jornada de seguridad, control y convivencia denominada Comando Situacional Comuna 10 en articulación con la Secretaría de Infraestructura, Policía Metropolitana, EMAS, ICBF y demás entidades que velan por el bienestar de los habitantes del municipio Nathalie Feller, Subsecretaria de Convivencia y Derechos Humanos Se pretende hacer una intervención en toda la Comuna 10 solicitando papeles, todo esto amparado en el nuevo Código de Policía También estamos haciendo intervención en las diferentes instituciones educativas que tenemos aquí en la Comuna para hacer charlas de prevención y capacitación sobre el consumo de sustancias psicoactivas También se realizó una requisa, la idea es tomarnos todo el barrio para que miren la presencia tanto de la policía como de la institución Capitán Andrés Mauricio Gaviria Martínez Campañas preventivas, campañas educativas y de igual manera actividades operativas En este momento nos encontramos realizando intervención a talleres, haciendo verificación a todo lo que es vehículos de pronto se encuentran vehículos hurtados, entonces tenemos personal de SIJIN especialista en detección de vehículos hurtados y de igual manera aplicación del Código Nacional de Policía Con esta actividad que se extenderá por las diferentes comunas y corregimientos del municipio se pretende hacer intervención en diferentes campos como control de establecimientos comerciales mejoramiento de zonas comunes, vacunación de mascotas, control de tránsito y espacio público capacitación en las instituciones educativas, sobre consumo de spa, entre otras amparadas bajo el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia La Secretaría de Infraestructura de Pasto avanza con el proyecto de rehabilitación de las vías que presentan mayor deterioro en la ciudad de Pasto principalmente en algunos sectores periféricos para mejorar su transitabilidad Iván Jojoa Moncayo Ingeniero, Consorcio Vía LARC Nosotros tenemos proyectado abrir tres frentes más de trabajo tenemos ahorita, estamos trabajando en la vía oriente en el sector popular ahí estamos trabajando, tenemos un frente grande tenemos el otro que está acondicionando el sector de balcones y empezamos a demarcar los parches que vamos a ejecutar en la 23 en el comité de obra que tenemos en este momento vamos a tratar de abrir otros dos frentes de trabajo para ejecutar todos los mantenimientos de la malla vial aquí en la ciudad en el cual vamos a intervenir lo que es todas las santanderas a llegar a Morazurco Nancy Lacerna, habitante del barrio Lorenzo Muy importante que arreglen los huecos porque evitan accidentes y se les facilita para el manejo de las personas y los carros El proyecto que es ejecutado por el Consorcio Vía LARC tiene un costo de 1.300 millones incluye el mejoramiento de sectores como la salida al oriente de la ciudad los dos puentes, vía paralela al río Pasto en el barrio Morazurco la paralela a la vía Panamericana en el sector de Bachué barrios surorientales, zonas céntricas de la ciudad, entre otros Continuamos con más información Una vez firmados los contratos para la intervención de la Carrera 27 entre las calles 21 a 16 y la calle 18 desde el intercambiador vial a la Universidad de Nariño fueron adjudicadas las actas de inicio lo cual da vía libre a la construcción de estas importantes obras para la ciudad El Consorcio Movilidad 2017 será el encargado de realizar la construcción de la infraestructura vial espacio público y obras complementarias del corredor vial que tiene como objetivos principales la ampliación de andenes la implementación de una vía de dos carriles en sector oriente-occidente un separador en ciclo-ruta y un carril en sentido occidente-oriente obra que por más de ocho años la ciudadanía ha estado esperando La obra tiene una inversión de más de 7.300 millones de pesos La terminal de transportes de Pasto fue reconocida por el Banco Interamericano de Desarrollo BIT con el premio internacional Quality Crow en la categoría Oro como reconocimiento a su liderazgo, calidad, innovación y excelencia El gerente de la terminal, Fabio Sarama, manifestó que este reconocimiento obedece al compromiso de la entidad por ofrecer cada día un mejor servicio a sus usuarios a través de sus procesos de modernización lo que le ha valido también un gran posicionamiento a nivel nacional entre las empresas similares mayor información en la página web www.pasto.gov.co o en nuestras redes sociales Alcaldía de Pasto en Facebook y Twitter Pasto Educado, Constructor de Pasto Pasto Educado, Constructor de Pasto Pasto Educado, Constructor de Pasto Seres el contacto con nosotros Cont suitodynamic